¿Qué es la segunda campaña de Cebra Corazón? Y ahora desde el año pasado largamos a hacer la campaña Soledad en Navidad porque vimos que están todos los tiempos difíciles y nos pareció una buena forma de hacerlo. ¿Cómo va a ser? Nosotros ya desde el año pasado, desde siempre, Cebra invita mucho a sus clientes a la fiesta de Navidad porque sabemos que es una fecha difícil, mucho gasto, mucho regalo, comida y todo eso. Entonces siempre a nuestros clientes le damos la invitación para que disfruten esa fiesta los que quieran venir. Desde el año pasado decidimos que a cambio le pedimos algo. El año pasado fueron juguetes, reflectamos un montón, los repartimos en conjunto con la municipalidad por los lugares de acá de Carlos Paz, los merenderos. Y bueno, este año cambiamos y preferimos ayudar a la gente que tiene hambre y juntamos alimentos no perecederos y de esa manera vos podés entrar a Cebra. Tenés que pedirle a nuestras relaciones públicas o en Cebra, en la oficina, unas invitaciones y entrás este sábado, 21, presentando esa invitación más un alimento no perecedero. Y también os pedís la invitación de Navidad y entrás a la fiesta de Navidad con un alimento no perecedero. ¿Algún alimento en particular se necesita más que otro? En harinas no pidieron muchos, porque hacen mucho pan y eso, muchas harinas y le echen polvo. Pero bueno, cualquier alimento no perecedero. Igual en las redes de Cebra está la información de los alimentos que más las chicas que están llevando adelante la campaña lo están informando bastante bien. ¿La gente de Carlos Paz es solidaria? Sí, muy, siempre fue muy solidaria. Nosotros con Cebra hemos hecho campañas grandes de Cebra Corazón. Y el año pasado nos sorprendimos la cantidad de juguetes, no teníamos tantos que no teníamos... Tuvimos que salir a buscar después los recaudados lugares para donar más, porque eran demasiado más de lo que esperábamos. Esto lo va a administrar la Fundación Vida, ¿no? A lo que se junte. Sí, sí, lo que recordemos ellos lo van a dar en sus comederos y bueno, ojalá que se junten mucha comida y podamos ayudar a mucha gente.